Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Nuevo capítulo de Resident Evil 5 Ya sabéis, versión para Playstation 4 Bueno, es exactamente igual que la de Xbox One ¿Qué hace si va ahí? Que está haciendo gestitos, está haciendo así como el OK Con los dedos La verdad es que se le está cogiendo hasta precio y tal En este punto de la aventura que ya llevamos unas horas Si es verdad que me la he liado un par de veces Alguna vez la han matado cuando no deberían Pero otras veces hay que reconocer que ha estado ahí Todo se ha dicho Bueno, el de hoy un capítulo muy especial Nos espera un enfrentamiento contra un jefe doble Que nos puede costar mucho Y es posible que nos maten más de una vez Venga, vamos, Iba, estamos preparados Adelante Stop right there Bravo Dammit, where is Jill Jill, maybe I'll tell you Maybe I won't Stop playing around, we want some answers You haven't changed Wesker, you are alive This is Wesker We last met at the Spencer estate, wasn't it? Where isn't this one big family reunion? I would expect you to be happier to see us Us So slow to catch on Jill Jill, it's me, Chris What? Are you sure that's her? The one and only The one and only The one and only Now, let's finish this Once and for all I think the odds are fair Two on two Right, Jill Genial, venga, move on 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 Your future Hinge is upon this fight Venga, vámonos de aquí Ya, no sé que hay que cambiar de táctica El problema es que no es fácil Venga, he de aquí, Franco tirador, mira Le tengo de espaldas Toma 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 Bueno Pero bueno Nah, tontería Me esquiva toda la pala Me están chuleando A ver Venga, muuvese Si va, te están crujiendo, tío Muévete Pero dónde estás, Siva Dónde estás, tío Dónde estás, Siva Ya no llegó No llegó Otra vez, tío Aguanta, aguanta Aguanta Vamos a movernos Siva, que no te mates más veces Siva, que no te mates más veces Me la están matando todo el rato a ella, tío No hay manera, tío Venga, a moverse Vente para acá No sé si esto le va a hacer algo Si, le ha hecho algo Vale, vale Bueno Vamos a movernos Venga, ahora aquí Vamos Somos al pico Vámonos Vámonos, vámonos Venga Va bien la cosa Siva, cuidado Vente para acá Me ha dado a Wesker Eso es Venga, ahora le tengo de espaldas, ¿no? ¿Sí? Venga Más no Venga, perfecto Dos tíos Muévete, muévete, muévete Siva Vente para acá Que estás muy tocada No te ha hecho nada Eso No Nos están activando todos Vamos para abajo Vente para acá Siva No puedo coger nada, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que tengo aquí al Wesker A ver si me hace alguna pifia ¿Me hace alguna pifia el Wesker? Cuidado Eso es ¿Dónde estás? Vente para acá Aguanta, aguanta un poquillo Bueno, la otra también Mejor que nos separemos Venga, vamos por aquí ¿Dónde estás, Wesker? ¿Dónde estás? Condenado Pero bueno Dios Este tío Vamos, por aquí Siva Eso es Vente, vente, vente Por aquí Que sorprenderle Vamos a ir cogiendo toda la munición ahora Coge Venga Corre, corre Importante que la otra no venga Importante que la otra no venga Y ya está viniendo para acá Coge esto Vale Me han quedado un poco atrás Voy a aprovechar yo Eso, rápido Vente para acá Siva Vente para acá Siva Vamos Coge esto Y vente para acá Vale Aquí ya no puedo coger nada Vente para acá Siva Por aquí hay algo que podemos abrir ¿Dónde era? Aquí Corre Antes de que venga Wesker ¿Qué hay ahí? Uff 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 Lighting Hawk Pedazo de pistolón Que acabo de conseguir Vale Pues venga Vamos a aslarla ¿Dónde estás Wesker? Vale Está aquí al lado Vente para acá Ataca alante de que te vea Ya, ya lo sé Que eso es fácil Decirlo Vale Vale Vamos Corre, corre, corre Abajo Venga Que le tenemos bien Tocadito Y la otra está ahí arriba Vente para acá Siva El que me preocupa Wesker A ver ¿Dónde está? Que bien no ha caído Ha caído ¿Ha caído? Uff Casi, casi, casi Le hago una especie de combo ahí Vamos Por aquí Por aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, genial Tranqui, tranqui, tranqui ¿Puedo coger la hierba? Cuidado Hasta ahí Cuidado Cuidado con la pistola De Wesker Es una auténtica animalada ¿Viene? Viene, viene, viene Genial, genial Déjale que venga Vente para acá Siva Lo importante es que la otra Está por ahí Pártate Vente para acá Quítate del medio Mirana Quítate del medio Siva La madre que la parió La madre que la parió Vente para acá Mala sangre Ha caído, ¿no? Se va Se va Se va Se va Se va Sí 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 ¡Vente! 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 ¡Gil! ¡Vámonos! ¡Es mí, Chris! ¡Suscríbete de ahí! ¡Vámonos, Chris! Pero ahora que tu partner ha llegado, voy a dejar los dos para ir. ¡Vámonos, Gil! ¡Vámonos! 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 ¡Gil Valentine! ¡Gil! ¡Gil! Remarkable. Still resisting at such an advanced stage. Commandable, yet futile. No more time for games, Chris. I've got work to do. Have fun watching Jill suffer. Wait, what did you do to her? Bueno, 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 pues esto no ha terminado todavía, ¿eh? Esto no ha terminado, tenemos ahora un segundo enfrentamiento, y coge esto, venga, vamos a movernos, a recoger todo lo que nos hemos dejado, vete para acá, si va, coge esto, no puedes cogerlo, cuidado, 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 que yo no estoy protegido con el chaleco, venga, vamos para abajo, a ver qué podemos hacer aquí, bueno, allí no podemos herirla, ¿vale? tenemos que conseguir quitarle esa especie de, no sé, dispositivo que lleva en el pecho, en la controla, vente para acá, si va, coge esto, coge esto, venga, ¿dónde está? vamos a ponernos, a ver si esto le hace algo, no sé si, la verdad que no sé si le hace algo, vamos a hacer, bueno, vamos a esperarla aquí abajo, mejor, es lo mejor que podemos hacer, esperarla abajo, está corriendo por arriba, ¿la ves? como corre, mira, hay aquí, una hierba verde, que por cierto, eso es, cógela, eso es, venga, por ella, vamos a ponernos el arma que menos vida quita, ¿dónde está? cuidado, nos va a dar, venga, ahí la tenemos, vamos a quitarle esto, cuidado, cuidado, ya no saqué la pistola, que es lo que vamos, mira, ahora, quita la pistola, estupendo, vamos intenta cogerla, intenta cogerla, podemos intentar dispararla, perfecto, perfectísimo, venga, venga, vamos, quítale eso del pecho joder, qué patas pega bueno, mira, trepando por las paredes como un vampiro cogerla, así va, perfecto, vamos a hacer una locura, pero si nos sale bien, perfecto, tiro de Manu en el pecho venga, quítale eso ya de una vez perfecto, esquívalo venga, venga, venga venga, 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 que no se escape, ahí la tengo, vamos, si va, tuya tuya, si va venga, voy venga, aguanta, aguanta, que ya tenemos piernecita, ¿dónde está? ¿dónde está nuestra amiga? cuidao, hay que evitar esos disparos, vete aquí, si va venga, la tenemos cuidao venga, vamos, si va, tuya muy bien, si va, muy bien vamos, quítale eso de una vez, ya chile, chile ¿estás bien? chile chile i'm so sorry it's okay you're Sheva, right? yes i couldn't control my actions but god, i was still aware forgive me it's all right thank you Hele. Listen, I'm going to be all right. You do need to stop him. We can't just leave you here. You have to. This is your only chance. If Wesker succeeds, Uroboros will be spread across the globe. Millions will die. Yeah, but... I'm all right. You need to stop him. Chris You're the only one who can Before it's too late Don't you trust your partner? Alright Take care of him You're our only hope to survive this Chris I'm alright Over there It's time to put an end to this Let's go Bueno amigos Capítulo duro Que nos han matado 5 veces Y las 5 veces Yo creo que ha sido A la pobre Shiba Como la ha crujido Jill a Shiba Madre mía Como la ha crujido Es increíble Uff Un ranking muy malo Bueno Conectando la red Viendo datos Muy bien Venga Ya dije que este enfrentamiento es complicado Sobre todo la primera vez que llegas Bueno venga Vamos a organizarnos A ver Que tenemos por aquí R2 tesoros Vale Vamos a venderlo todo Vale A ver A ver A ver A ver Tengo 2 magnum Aquí 2 magnum Vale Vamos a mejorarle a Shiba La capacidad Que gana bastantes balas Voy a invertir 5.000 Pero va a merecer la pena Vale Más cositas A ver si puedo mejorar la capacidad Aquí Si Correcto Vale Y voy a mejorar también la capacidad De la lighting Magnum Lighting Hawk Perdón Porque me cuesta mil Y me pone 6 disparos Vale Y Y ya está Esta la voy a retirar Y la voy a guardar Para algún jefe Eh Retirar Algún jefe que me haga falta De momento Me voy a llevar 6 disparos Esta la voy a retirar Retirar también Esto también lo retiro Vale Así la vamos a dejar Con los 2 chalecos Esto ¿Qué hago? Pues esto Que me lo dé a mí Vale Eso es Vale La hierba roja De momento no la necesito La voy a llevar ahí Pero vamos Por llevarla Unición para el francotirador Bien La llevaré yo El spray también se lo voy a dejar a ella Aquí necesito la escopeta Que está Aquí Vale Me voy a ir con las 4 armas Y voy a comprar Importante Comprar Munición Donde está Por aquí Por aquí Es que no quiero comprar el chaleco Combate Porque yo no la necesito De momento Munición Cegadora Que esto me puede venir muy bien Y vale muy poquito Vale Vale Vamos a Adquirirla Por aquí A ver Eso es Star 2 Sabed Ahora si va Que la vamos a llevar Vale Yo no llevo ninguna cura Con lo cual Este spray Mejor que me lo dé a mí ¿No? No Porque si me sale munición Para la metraladora Que por cierto A ver Mejorar No puedo mejorar Puedo mejorar la potencia Pero no me interesa Nada El dragón off Puedo mejorar la capacidad Tampoco Puedo mejorar la potencia A ver Que me cuesta 12.000 Nada Aquí puedo mejorar La capacidad Mira Ahí Me faltan 5 de dinero Tío Bueno pues muy sencillo Me voy a Aquí mismo No No voy a vender Los 10 Voy a vender Está ahí hermano ¿Cuánto me dais por ahí? ¿200? Uff Vale Perfecto Venga Mejoremos La capacidad De la escopeta Perfectísimo Muy bien Vale Venga Pues así nos vamos Bueno Vamos a ver Este barco Este barco es enorme Vamos a empezar Cargándonos Los vigías Como ese de ahí Bueno Ese es un vigía Que lleva Porra No tiene Bueno ya vienen Vamos a ver Vendrán Vendrán por ahí Venga Eso es Las piernas Vamos a ver Esta monción Escopeta Que tengo mucha Ahora Trabajo Están blindados Ahora Los condenados Vale Tranquila Vale ¿Quién está tirando? Ese Es Spauly Ahí arriba Vale Ese ya no molesta más Vale Hay otro allí Vale ¿También tiene Dinamita? Sí Vale Ese ya no molesta Vale Dos disparos Nada más Si tu munición Del rifle Toma Vale 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 Venga Vendrán por aquí Despacio Que aquí sale Mucha gente Esta zona No hay nada Aquí Parece que podemos subir Estupendo Mira De hecho me ha dejado ese Munición para metralladora Que me viene de muerte Porque estoy seco De la munición de metralladora Vale Y munición para el francotirador Estupendo Cinco Pero Al menos son cinco Vale No recuerdo muy bien Donde En este nivel Donde Mira Donde No sé si lo veis Ahí A ver Vale Uno fuera Genial Bueno A otro fuera No recuerdo muy bien Si aquí había Para disparar A ver Mira Hay varias cajas Estupendo Vamos a cogerlas Hay una planta verde también Que me la voy a echar Por cierto Porque estoy bastante tocado Vamos a acercar a Shiba Vente para acá Eso es Eso es Eso es Esta me la quedo yo Y eso por los coges Lo siguiente Bueno Por aquí abajo nada Recuerdo Recuerdo que en este nivel Había medallones En lugares En lugares Muy concretos Que había que apuntar Desde lejos Con el francotirador Vaya Usala Si va Espera Perfecto Vale Bueno Pues esta zona La tenemos Todo prograda Por lo que veo ¿No? Si Vaya Fuera 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 Plaga Atácale Si va Venga Tuyo Eso es Vale Se ha caído Vaya Hombre Creía que le hubieras hecho Lo de rompecuellos Tranquila Tranquila Coge eso Yo me encargo de este Eso Le rompecuellos Venga Eso Recarguemos Vale Mejor ahora ¿No? Quieta 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 Que tú Has matado Un perro Por aquí atrás Y a lo mejor El perro Ha dejado algo Nada ¿No? Si 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 Está ahí De hecho El perro Acaba con él Bien Coge esto Vale Vale Los perros salieron Y ahí Y ahí no hay nada ¿No? Miro más que nada En busca de Los medallones Ya sabéis Bueno Este loco Una porra ¿No? Eso es Eso es Eso es Eso es A ver si va ¿Qué has hecho? Dame esto Vamos Te pedí la munición Eso es Bien Bien A ver Esa ahí Esa ahí ¿Qué tienes por ahí Para mí? Esto Muy bien ¿Qué más tienes? Has cogido la hierba roja Pues así Vale La granada Me la voy a llevar yo Va a ser mejor Me topo de la gasto Por aquí Nada Por aquí Despacio Vale Nada Vete por aquí Así va ¿Esto qué es? Usa el botón Vale A ver Que por aquí Punto de control Quieta 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 Espera Vente para acá Es que no me quiero dejar cosas Ahí me está indicando El icono de la llave No es que no puedo hacer nada De hecho El único camino ahora mismo Por el que puedo ir Es por ahí Pues vente por aquí A ver Por ahí no puedo pasar ¿Esto qué es? La puesta está cerrada Necesito una tarjeta magnética Muy bien A ver Esto Coge Mira Aquí podemos mover esto Cuidado Si va Vale Vale Genial La han encerrado Bueno A ver Vale Eso es Otro Fuera Y este ahí También tenía granadas Fuera Mejor que le dispare de aquí Vale Eso es Vamos a coger munición Bueno Fuera Me viene la granada de luz Para esas cosas Si no he visto la nada Tampoco Bueno Aguanta Aguanta un poquillo Tarjeta magnética Vale Tranquila 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 Te voy a dar cositas Pórame esto Y esto Nada Vamos a coger Esto Que ahora te lo voy a dar Si va Y esto Vale Te lo voy a cambiar Por la cámara Vale Toma Esto de momento No me va a hacer falta Se lo voy a cambiar La condición No me voy a tener Vale Perfecto Vale Como salgo yo ahora De aquí Disparando al botón Por ejemplo Mira donde hay un Donde hay un medallón Vale A ver si Ahí tengo que tirar una granada Si no No voy a poder Dispararlo Y no tengo Si tiro la granada de luz Bueno Venga No creo que él Sirva Pero bueno Genial Me voy a cargar Lo acabo de hacer A ver Nada Necesito una granada explosiva Si no Nada Vale Vamos para arriba Aquí no hay nada Tampoco Aguanta así Bájate el libero Tengo que cargarme El de la cura Cuidado que tiene granadas Ese Que lleva granadas Colgando el condenado Ah bueno Era que me la dan luz Fuera Más Más por aquí Nada Mira Tiene granadas Perfecto No quedan ni los huesos Tranquila Si va Me encargo yo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Está disparando? ¿A qué? Ah perros Vale Toma Sin vergüenza Vamos a dejar de matarle Sí Ahí Espérate un momento Antes de nada Vamos a echarle un cable Así va A ver si puedo avisarle ¿Dónde está esta mujer? Vaya Desde aquí no tengo tiro ¿No? Bueno No pasa nada Por ahí tenemos paso Estupendo Vale Vete para acá Si va ¿Vamos? ¿Dónde estás? Vale Ya estás conmigo ¿No? Venga Que hay cositas para coger No quería irme Vente para acá Coge esto Y esto también te lo doy Gracias Perfecto Vale Muy bien Pues vamos bastante bien Venga Ey ¿Te dejas esto aquí? Te lo cojo ¿Cómo? Vente para acá Eso es Venga Topacio ¿Esto lo puedes coger? Sí Coge A ver ¿Qué tenemos por aquí? Punto de control Eso se puede Y parar Ey Mira Nos estamos muy cojando Ahí están Ahí está El bribón A ver Aquí no estás disparando Si va Ah Que está ahí Vale Para hacer letras de estos Que se pagan Bastante bien Todo se ha dicho Vale Lo que tengo que hacer Vale Ya sé Ya me he quedado Con la copia ¿Dónde está? Vale Perfecto Me ha activado El Concedor Y he podido subir Arriba Genial Perdona Perdona Te subo yo también ¿Dónde está? ¿Dónde vas? Ah vale Venga Sube Ahí detrás tienes algo Cógelo Coge eso No Ah bueno No sé dónde vas ¿Dónde vas? Si es que al final Tengo que bajar Yo Hay muchas cosas aquí Que no quiero dejar Vale Disparame al mío Disparame al mío Si va Disparame al mío Ah no No da más No da más de si Venga No se puede Le estoy pidiendo La inteligencia artificial Demasiado yo creo Venga Quieta Ponte tú en el tuyo Y yo en el mío Eso es Vale Me subo ya primero Bien Ponte tú Te subo también yo Venga Ya está No sé tan difícil Después de todo Ahora te doy Toda la munición De pistola que tengo No te preocupes Mira donde hay un perrito Fuera Ahí va el perrito Hace puñetas Me ha dejado cositas El perrito Así que A cogerlo Ah vale Que este sí va ahí Ey Tienes perrito Sí va Cuidado Ataca Quieta Vale Tranquila Estamos juntos Toma Vale Vale Aquí hay más cosas Por coger Un segundo Toma Llévala tú Por si acaso Venga Te dé para acá Aquí no hay nada más No Ella ha venido por ahí Vamos por aquí A ver si se ha dejado algo Vale Aquí parece que no hay nada Vale Perfecto No te ha dejado nada Corre Vamos por aquí Aquí sí que hay cosas Para coger A ver Vaya Eh ¿Dónde está el perro? Ah está ahí abajo ¿No? Fuera Muere un perro con plaga Adiós Voy a poner la escopeta Por si hay problemas Aquí tiene que haber algo bueno Mira Un goto de oro 3.000 Qué dinero Estupendo A ver aquí Vale Ya me está esperando A ver A ver A ver A ver Que recuerdo Que me parece Que era Por ahí arriba Donde había un medallón No Es que no me acuerdo La verdad es que no me acuerdo Sé que había medallones azules Para ir a parar En sitios Lejanos Pero No Por aquí más Bueno Venga Vámonos Por aquí Voy a preparar la escopeta Por si salen enemigos de golpe Vale No hay nada más ¿No? A ver Eso no es un medallón azul No había aparecido A ver No hay nada tampoco Eso tampoco Y eso de ahí No sé si es un medallón azul Creo que no Creo Vale Vámonos Me voy a hacer un punto de control En este punto Si no recuerdo mal O sea Que me parece Un buen capítulo Un buen punto Donde dejar el capítulo Vamos a coger las cositas Primero Hierba verde Vale Mejor de munición A ver A ver A ver Te voy a cambiar esto Por Y la voy a descartar Perfecto Vale Genial Pues 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 Eh Espera Cógelo A ver si las puedes mezclar No llega ¿No? Vale Te voy a cambiar Esa por esa Y ahora te voy a cambiar Esa Perfecto Cógelar A granada Muy bien Estupendo Pues nada amigos Buen punto donde dejar el capítulo de hoy Esto parece que está tranquilo De momento Yo como voy a seguir grabando ahora Pues luego continuaremos Pues nada más Os mando un saludo Agradeceros que hayáis echado un minutillo Viendo mis vídeos Y ya sabéis Nos seguimos viendo por el canal Cuidado mucho Ahí